Amigos, tremenda vista de la playa Bahía de las Águilas, aquí en Pedernales, excelente vista, tremendo paseo, discusiones, rallies, y amigos, está de pláceme esta mujer, le ha gustado como nunca esta playa, que linda, Nelly, alguna palabra? Un saludo allá en Santiago para todos mis hijos, Deseña, Waldi, Karo, Jordana, Tommy, Diana, Godi, y espero que lo que parten por conocer este maravilloso lugar, se animen y lo hagan, porque la verdad es que se disfrutan mucho por aquí. Señores, todo lo profesional ya dándonos los tópicos de los Discovery, ¿eh? ¿Qué hacemos? Así que nada, para nosotros es un gran placer, recuerden que el Discovery Road sigue adelante, ¡y la aventura! ¡Tiene un camino!